Los alumnos de primer año de la Escuela Técnica de Villa Clelia recibieron sus netbooks del programa Conectar Igualdad. Fuimos a la escuela especial a comienzo del año de San Clemente y ahora esta es la primera secundaria que comienza la entrega de este año y estamos en corto plazo, no más allá de junio. Esperamos estar concluyendo con las entregas, que todos los chicos rápidamente puedan acceder a su netbook y las puedan utilizar para estudiar. Se llevó adelante las semanas anteriores un operativo de carga en conjunto con la educación de todas las escuelas en forma masiva para que las dudas de los directores pudiéramos nosotros resolverlas con una carga que ayudó todo el personal de educación, todos los directores, nosotros mismos. Así que, bueno, esta es la primera entrega y para nosotros obviamente un éxito. Un derecho que a lo largo de los años se fue incorporando en alumnos y padres. ¡Fue genial! ¡Una obra de arte maravilloso! ¿Para qué la vas a usar? Contame. Para matemáticas, porque es más fácil para hacer los cálculos y todo eso. Buscar juegos, internet, Facebook. ¿Y para estudiar? También. ¿Y además de estudiar, qué vas a hacer? Y no sé, jugar. Lo común de los chicos. El sueño de ella era tener su propia netbook y todo. Y bueno, viste cómo es la situación económica, a veces no llegamos. Y bueno, acá la tiene. Así que habrá que la disfrute. De verdad que es una herramienta más para el estudio, para poder socializarse. Bueno, para mí es muy importante. Ellos se pueden conectar a internet en cualquier lado, tienen Wi-Fi en cualquier lado, entonces a ellos les sirve muchísimo. La verdad que es algo que tanto la Intendencia como la Presidencia han hecho algo por los chicos que verdaderamente lo necesitan y lo merecen. Y estoy seguro que volcado a la educación, volcado a estudios, volcado a lo laboral, va a ser de una Argentina mucho mejor que la que tenemos. Estos jóvenes que están estudiando hoy en esas escuelas públicas como esta, que además pueden tener acceso a las tecnologías. Creo que está construyendo una Argentina mucho mejor con un gran futuro. ¡Gracias!